Oración de sanación interior, espiritual y corporal 20 de mayo Señor mío, tú conoces mi nombre, vienes y te presentas alegre y dispuesto a atenderme tu mano compasiva, porque tú eres bueno y siempre atiende los llamados silenciosos de los que te buscan y quieren tener una relación contigo. Como buen médico, vienes y me alivias de los sufrimientos y enfermedades que aquejan a mi alma. La falta de esperanza, la poca caridad, el afán al dinero, la poca humildad y mi sentido de odio que han cosechado veneno en mi corazón. Oh mi Dios, tú me ofreces la mejor medicina de todas, la medicina de tu amor y de tu misericordia, la medicina del perdón y de tu compañía fiel, la medicina de tu corrección y de tu iluminación. Me reconozco como una persona débil y perezosa para hacer el bien, sin valentía ni entusiasmo, una persona necesitada de tu fortaleza y de tu guía más que nunca en mi vida, con hambre y sed de justicia y de paz. Te pido que vengas a mi humilde morada y transformes mi corazón de piedra en uno que viva entregado por la verdad, uno que sea grande en bondad y que se compadezca con el dolor y sufrimiento de todos los tuyos. Me entrego a ti, te doy toda mi vida porque quiero tener una profunda conversión en la que me vea libre de egoísmos y superficialidades para al fin poner la mirada fija en las promesas de tu reino. Ven Dios, ven Dios de amor y de perdón, ven y abre mi corazón para que sea partícipe de la fiesta que trae la salvación. Aumenta la sensibilidad de mis sentidos para ver las maravillas que me has regalado. Mi Dios, ven con tu presencia amorosa y acaba con mil limitaciones. Lléname de tu alegría y entusiasmo para poder sentir que aunque el mundo me considere pequeño, más gigante y valiente es mi corazón al lado de tu amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.